Muy buenas equipo, para los que no me conozcáis, yo soy Alex, estos proyectos triunfadores y en este canal hablamos sobre cómo ganar dinero en internet, cómo crecer en redes sociales y cómo tener un negocio online rentable a largo plazo con muchas de las estrategias que vamos a ir implementando y os voy a ir explicando. Pero el día de hoy quiero hablarte sobre marca personal, quiero hablarte sobre la estrategia que estoy siguiendo yo con mi marca personal que me está permitiendo crecer bastante rápido o relativamente rápido bajo mi criterio. Cada uno tendrá su opinión, hay gente que crece más despacio, hay gente que crece más rápido. A mí me parece un buen crecimiento que estamos teniendo en TikTok, en cosa de cuatro meses, somos casi 90.000 personas en la comunidad. Aquí en YouTube vamos camino de las 2.000, en Instagram estamos en 5.000 y algo, ¿vale? O sea que muy guay, la verdad muy contentos, estoy a todos muy agradecido. Y vamos allá con la estrategia que estoy implementando, ¿vale? Porque escucho mucho a todo el mundo que dice que tienes que estar en todas las plataformas. Ojo, vamos a ver esto de estar en todas las plataformas porque estar en todas las plataformas, por muy bien que tengas tú estructurado, que tengas tu plan de contenido, requiere mucho tiempo. Por mucho que tú grabes un vídeo para YouTube de 12, 13, 15 minutos y saques fragmentos, los pongas en TikTok, los subas a Instagram y tal, igualmente, aunque fracciones un vídeo, dijéramos, guía y crees más contenido, requiere mucho, mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿vale? Si aparte de eso estamos haciendo campañas en Facebook Ads, con marketing de afiliados, como es mi caso, que también no mucho, pero requiere tiempo y tal, no vives. Entonces hay que estructurarse bien, hay que coger una estrategia y yo en mi caso lo que he hecho es implementar esta estrategia en tres redes sociales, ¿vale? Bueno, una de ellas, habrá mucha gente que me dirá, no es una red social como tal, Alex, ¿vale? Que es YouTube, pero bueno, yo siempre he considerado que donde puedo exponer mi contenido no deja de ser una red social, ¿vale? Por lo tanto, yo he centrado mis esfuerzos en TikTok, que TikTok a día de hoy, todo el mundo dice que si va a desaparecer, que si no va a desaparecer, porque Trump ha dicho que puede eliminar todas las aplicaciones chinas de Estados Unidos, por lo tanto, TikTok desaparecería. En India sí que han eliminado TikTok, en Hong Kong también han eliminado TikTok, pero en mi opinión, todo esto se traduce en una guerra contra China a nivel político, por muchos factores que no voy a entrar y no voy a determinar en este vídeo. ¿Y qué pasa? Que si Estados Unidos quita TikTok, todo el mundo está alarmado de que va a desaparecer TikTok. Y mi pregunta es, yo vivo en España y mi mercado habla en español, es decir, me dirijo a España, Latinoamérica y un porcentaje pequeño de Estados Unidos que echaré de menos si Trump cierra TikTok. Pero no tiene por qué ser así. Entonces, ¿por qué va a morir TikTok para mí y para mi comunidad? ¿Vale? Cuando no se ha dicho ni que en España vaya a desaparecer TikTok, ni Argentina, ni demás. Hoy es 17 de julio y esta es la realidad al día de hoy con TikTok. ¿Vale? Entonces, sigue esforzando, o sea, centrando tus esfuerzos en TikTok, porque sigue siendo la más fácil de crecer de todas las redes sociales. Y además, no es que sea la más fácil de crecer, es que es la más fácil para generar tráfico hacia tus otras redes sociales. Mi ejemplo. Pongamos más o menos que centro mis esfuerzos en un 80% en TikTok. ¿Vale? Un 15% en Instagram, o bueno, pongamos 80-10-10, más o menos. ¿Vale? Un 80% en TikTok, un 10% en Instagram y un 10% aquí en YouTube. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo en YouTube, en cosa de dos meses y pico, estamos cerca ya de... Bueno, estamos cerca. Estamos en 1.600 y pico suscriptores en el canal. Por cierto, si todavía no eres suscriptor, suscríbete. Y activa la campanita, porque por más que estés suscrito, si no activas la campanita te vas a perder todos los vídeos, es porque YouTube no te va a avisar de lo que voy publicando. ¿Vale? Y dale un buen like al vídeo. Después, como te iba comentando, ¿vale? Entonces, 80% TikTok, 10% Instagram y 10% YouTube. ¿Por qué he cogido estas tres plataformas? Lo primero, porque a mí lo que me gusta es crear contenido en vídeo y estas tres plataformas permiten... O sea, son muy dadas a crear vídeos, sobre todo TikTok y YouTube, obviamente. ¿Vale? Entonces, la recomendación. A mí, por ejemplo, Twitter no es una red social que me guste. Es más, tengo una cuenta por ahí que hace años que no utilizo. Pero no me entusiasmo. Sé que encontraría clientes. Sé que encontraría nuevos integrantes para la comunidad. Lo tengo clarísimo. ¿Vale? Pero, ostras, si vamos a hacer algo por nosotros, por nuestra marca personal, por lo menos, escoge plataformas que te gusten. Que te guste crear contenido en esas plataformas. Que seas feliz interactuando en esas plataformas que te sean fáciles, dinámicas y que te gusten. Repito, ¿vale? Si no hacemos algo que nos gusta en la vida, se convierte en un trabajo aburrido de 8 horas diarias o de 40 horas semanales o lo que tú quieras. ¿Vale? Por lo tanto, si decides que quieres crecer tu marca personal, que quieres emprender, escoge plataformas que te gusten. ¿Vale? Otra razón por la que yo he escogido estas tres plataformas. TikTok, YouTube e Instagram. Porque hay mucha gente que está intentando crecer en Facebook. Para mí es sumamente complicado porque el alcance es muy bajo. ¿Vale? YouTube e Instagram tampoco es que sean relativamente... O sea, tampoco es que sean excesivamente fáciles. La más sencilla de crecer y fácil, entre comillas, es TikTok si sabes lo que haces. ¿Vale? Por cierto, te voy a dejar aquí en el link. Verás en un link en la descripción o en el comentario fijado o a lo mejor lo ves en los dos sitios porque lo pongo en los dos sitios. Te voy a dejar nuestra guía para que... Nuestro ebook gratuito de La Mina de Oro para que aprendas a crecer tu cuenta de TikTok. ¿Vale? Y si quieres ir en serio, también te dejaré el link abajo. Debajo encontrarás el ebook gratuito y debajo encontrarás directamente el acceso a nuestra academia privada donde vas a encontrar un grupo privado de Telegram donde Martín, Lorenzo, yo te vamos a dar asesoramiento en todo lo que necesites y el resto de la comunidad te va a ayudar en lo que necesites. ¿Vale? Para crecer, desarrollar tu cuenta en TikTok y que consigas tener una marca personal reconocida en poco tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo. Yo he elegido estas tres plataformas porque el resto no me entusiasman. ¿Vale? No son santo, eh, mi devoción, como decimos aquí en España. Pero sobre todo, por una razón de que cada una pertenece a una empresa diferente. ¿Vale? TikTok es una red social, una plataforma china, que viene de China, a pesar de que en China se llama de otra manera. ¿Vale? TikTok es solo para el mundo, el mercado occidental. YouTube, perdón, pertenece a Google e Instagram pertenece a Facebook. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Esto, para mí, crecer una marca personal con mis redes sociales, de alguna manera es como una inversión. O sea, si yo tengo mil dólares y quiero invertirlos, no los voy a invertir todos a Bitcoin o lo voy a invertir todo al oro o lo voy a... No, intentaré diversificar para correr el menos riesgo posible dentro de lo que cabe. Pues con mi marca personal y las redes sociales y en las que me expongo, voy a hacer lo mismo. Voy a intentar diversificar mi riesgo, a pesar de que, obviamente, voy a coger siempre una en la que voy a trabajar más, que es la que yo identifico como más sencilla de crecer. ¿Vale? Por eso he cogido estas tres redes sociales, estas tres plataformas para desarrollar mi marca personal y hasta el momento me está funcionando bastante bien. Porque, repito, reitero, que centro mis esfuerzos en TikTok por el hecho de que es la más fácil de crecer y después, desde ahí, es muy fácil y muy sencillo llevar tráfico a Instagram y a YouTube. Porque también hay otro factor, el cual, el resto de las plataformas, TikTok no te deja poner el enlace directo en el botón de tu perfil. En cambio, para Instagram y para YouTube, tú puedes poner el link directo en el botón del perfil y directamente la gente desde ahí va a tu Instagram o va a tu YouTube. Por lo tanto, es genial. Porque sí que podemos poner el enlace en TikTok, a cualquier sitio, a cualquier red social o a cualquier página que tengamos, pero necesitamos tener mil seguidores para poder poner el link. Es más, si aunque tengas mil seguidores, ese link lo puedes aprovechar para ponerlo a otra página, si estás haciendo marketing de afiliados, a la carta de ventas del productor o lo que sea, o a tu página personal, y sigues teniendo ahí el enlace al Instagram y al YouTube. Por lo tanto, tienes Instagram, YouTube y tu marca, y tu página personal o la carta de ventas del afiliado. Esa es mi estrategia y es la que os quería compartir. Coge tres plataformas, a lo mucho cuatro, o sea, lo sumo cuatro. No estés en todas las plataformas, no vas a vivir y no te va a dar tiempo a gestionarlas todas. Si realmente, además, cuando empiezas a crecer, aunque solo tengas tres, empieza a ser una locura contestar comentarios. A mí, por ejemplo, ahora ya en TikTok hay comentarios que por más que yo quiera se me pierden, porque además las notificaciones van muy rápido y no te da tiempo de contestar todo eso. Por lo tanto, si coges cuatro plataformas, además, para pasar una cosa, cualquier persona, si tú te centras en solo un proyecto, o sea, tu progresión va a ser muy, muy, muy rápida y muy grande. En cambio, si tú te centras en mil proyectos a la vez, vas a progresar muy poco de una forma muy mediocre en todos ellos. En resumen, coge tres plataformas. Este es mi consejo, esto es lo que yo estoy utilizando y esto es lo que yo estoy aplicando. No te digo que sea lo correcto y lo único que funciona. Ojo, seguro que hay muchas más estrategias que funcionan y a lo mejor incluso mejor que la mía. Pero te vengo a exponer la mía porque a mí me está yendo bien. Me está generando ingresos con mi marca personal después de cuatro meses que inicie con ella. Y no me está generando ingresos ahora, me está generando ingresos desde el primer mes. Por lo tanto, la decisión es tuya. Aquí te dejo mi recomendación y por mi parte ha sido un placer estar contigo hoy. Ya digo, suscríbete al canal, dale a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que voy subiendo. Te voy a traer muchísimo más contenido de valor, muchas formas de generar ingresos online porque a partir de ahora también te voy a traer unos entrenamientos que estamos preparando con mi mentor Jonathan. Espectaculares en cuanto a marketing de afiliados, así que no te pierdas nada. Suscríbete, dale a la campanita y hasta la próxima.